Dale, compadre, gracias. ¡Grabia! ¡Déjate, por favor! Pisco, diamante. ¡Sue un malo oído! Tenemos este traje. Este traje es el de... ¡Estás muy bueno, amigo! ¡Muy mortán! ¡Ah! ¡Ey, hombre! ¡Mira! ¡No raja! ¡Un barrago! ¡Unos que no estés tan amargo como todos! ¿Cuánto pone usted? ¡30 pesos! ¿Tres ferias? ¡Sí! ¡Eso yo es! ¡Así es! ¡Ya sé quién sé! ¡De aquel tabúr del Serape! ¡Sí! ¡Listo, vida! ¡Qué bueno, bravo! ¿Cuántas horas quiere? ¡No, pues ahorita lo que quisiera ya es desocuparme con las mercancías! ¡Irme para la casa a veces! ¡No es usted, eh! ¡Es la canción, sí, pero no! ¡Es un rey, tío! ¡Hala, pues! ¡Hala, compañero! ¡Gracias! ¡Hasta va bien! ¡Sale! ¡Son camotes amargos, gente! ¡Sí, L1! ¡Y camotes entero! ¡Mire, para la gente que no lo conoce! ¡Camotón! Camote amargo es raíz. ¿Es raíz o da? Pero no sé cómo se llama la mata. No. Son más amargos que no hay otra cosa más amarga que eso. Son malos oídos. Le lloran los ojos lo amargo, pero... Hay gente que le gusta. El que no lo ha comido nunca, no, 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 no le gusta. Pero es que se te ha acostumbrado. Le encanta. Un bolerazo, un bolerazo. La esperanza perdida. Segunda, segunda. Volver a estrecharte mis brazos. Dime cuánto te estáis bebiendo. Que mi vida te has hecho pedazos. Ven a ver lo que has hecho de aquello, luego sigue en tu camino. Ya sin fe, la esperanza perdida, no volverá a estrechar entre mis brazos. Y de cuánto te estás volviendo, y mi vida lo has hecho pedazos. Ven a ver lo que queda de un hombre, en un tiempo tedioso cariño. Ven a ver lo que has hecho de aquello, luego sigue en tu camino. Ven a ver lo que has hecho de aquello, luego sigue en tu camino. Va para adentro. Ok. Muy bien. Dime cuánto te estás volviendo. ¿Cuántas veces has grabado ahí, casi no está en el micrófono? Un chingo. Un chingo madral. Un puño y otros pocas, digo el otro. Ya vienes, David. Me vienes, me vienes loco jodido. Recargado en la barra de encuentro, en la vieja taberna del barrio, yo sin ti, como a poco muriendo, dime tú dónde estás y no sea yo, ya sin fe la esperanza perdida, me volverá a estrecharte en mis brazos, dime Juan, te salgo de viento, que mi vida la has hecho pelazos, ven a ver lo que queda de un hombre, que en un tiempo te dio su cariño. Tenemos este traje, este traje es el de, el de Miguel y Miguel, en la, en la canción del Coyar de Guamuche, en el video, este sale todo un poco empolvado, pero, aquí lo tenemos, aquí lo tiene el señor, con barbitas y todo. Ay, que ole, pura piel, todo de piel, es de piel el pantalón, el pantalón y el saco de piel, una reliquia. Disco de diamante, por más de un millón y medio de copias vendidas, disco de oro, reconocimiento. Son los reconocimientos de, del señor Miguel Angulo, que tiene aquí en su casa. Ánimo.